El camino, mi alma a la granita fiela Mi alma a la granita fiela Se va a trozar el camino Mi alma a la granita fiela Se va a trozar el camino Mi alma a la granita fiela En que el mundo y todo se calla Aún en el día de la vida Se va a trozar el camino Mi alma a la granita fiela La huilla de la noche me da Y el sol de la vida Se va a trozar el camino Mi alma a la granita fiela Y el camino a la granita fiela Y el camino a la granita fiela